¡Huepa, huepa, huepa! 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 ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada ¡Huepa, huepa, 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 huepa! Yo tengo la cumbia para todos aquellos chiritos que se ven en el espejo Suéltala, Miguelito ¡Huega el sabor! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! El espejo del chinito, el espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró en la cara ¡Ay, qué miedo le dio! Cuando llega el chacarrero Proponiendo a su negocio En el joven y chinito Montadito en su burrito Y era la primera vez que bajaba a la ciudad Yo le conozco vibración Cuando vio al cacharrero Que se vino al espejo Y le dijo que se la 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 El espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, se miró la cara y qué miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, se miró la cara y qué miedo le dio Cuando llega el chicharrero proponiendo su negocio En eso venía un chinito montadito en su burrito Y era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le causó admiración de cruzar al cacharrero Cuando se vio al espejo y le dijo que se la Que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la El espejo que se la El espejo que se la.